Arturo López de Lara, exregidor panista, se registró como aspirante para asumir la presidencia del Comité Directivo del Partido Acción Nacional, el cual se convierte en el segundo candidato para ocupar la dirección del órgano. Cristian Adalit Abre fue el encargado de recibir el currículum vite constancia de no adeudo de cuotas en caso de quien sea o no haya sido funcionario público, así como una carta de licencia o renuncia al cargo. Esta documentación deberá ser presentada por cada aspirante a la presidencia del Comité Directivo Estatal. El encargado de comisionado de la Secretaría General, el que suscribe, licenciado Cristian Adalit de Abre Córdoba, designado para recibir el registro de los candidatos a presidente del Comité Directivo Estatal, hace constar que el licenciado Arturo López de Lara presenta documentación, según relación adjunta, que avala su registro como candidato del Comité Directivo Estatal, de conformidad con el numeral cuarto del capítulo segundo de las bases de la convocatoria para la sesión ordinaria del Consejo Estatal, para la renovación del presidente y los miembros del Comité Directivo Estatal. Dentro de su participación, Arturo López de Lara externó que serán tres los ejes rectores en los que basará su campaña, predominando la democracia interna en el partido, para que la contienda no se vea fracturada. El hecho de que existan dos candidatos en este momento no dice otra cosa más que representamos y vivimos lo que somos, demócratas, demócratas convencidos y en ese sentido vamos a trabajar y privilegiaremos la unidad antes que todo. No estamos peleados, no es una guerra contra los otros candidatos, sino simplemente es mostrarle a los consejeros cuál es nuestro plan de trabajo y de esa manera lograr su confianza. Sin embargo, al ser una competencia incierta, el candidato enfatizó que con la renovación de la Comisión Estatal se tendrá una buena comunicación, la cual no existió en el pasado proceso electoral. Con imágenes de César Chacón, para México Explorer, Jessica González.